En algunas ocasiones has hecho referencia en estas charlas que mantenemos a cuestiones teológicas. Sí, me es inevitable. ¿No me dirás que también te sabes la Biblia como un amigo tuyo que se la sabe de memoria? Bueno, hombre, sabérmela de memoria no lo vería tampoco muy útil. Porque mientras la pueda leer y entender, no, no me la sé de memoria. Ya, pero es cierto que hay un amigo tuyo que... Bueno, yo conozco a mucha gente que se sabe la Biblia de memoria exactamente, ya no lo sé. Pero por lo menos que te puede dar citas primera de Corintios 3-4 y te lo dice perfectamente. Sí, 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 conozco a bastante gente. ¿Qué te llama la atención de la Biblia? ¿Por qué se considera que la Biblia es un libro, cuanto menos teológicamente, sin duda importante, también simbólicamente? Simbólicamente. La Biblia es, aparte de un libro teológico y religioso, es el lugar donde se plasmaron las tradiciones de los judíos antiguos. Y la Biblia representa la fe de un pueblo, como la plasmaron ellos. Y es una suerte que nos la haya legado a nosotros, la podamos entender, comprender y modificar en parte a nuestra sociedad. O sea, es un libro muy importante. Una pregunta. ¿Tú te crees todo lo que dice la Biblia? Es que... Mejor dicho, ¿crees que ha sucedido? Mira, te voy a decir una cosa. Es que nadie, ningún teólogo... Es que la Biblia no es cuestión de creerla. O sea, a mí, por ejemplo, me cuentan que Adán y Eva, pues bueno, muy bien, vivieron. Adán se creó del barro, Eva de las costillas de Adán. Y es que, en primer lugar, yo si tengo un razonamiento lógico, no me lo creo. Como nadie, ningún teólogo se lo cree. Eso tiene un significado. Es una forma de manifestar el qué, la creación. Que todo procede del poder creador de Dios, pero no que Adán y Eva vivieron y fueron los primeros seres humanos, ¿no? Por favor, también tenemos unos argumentos científicos que lo rebaten. O sea, que ahí hay que buscar que no me vengan con cuentos de que a Jonás no se lo pudo tragar un pez porque es totalmente cierto. Como muchas leyendas nuestras. Si no que tiene un significado y hay que entenderlo. Decíamos que tienes Biblias diversas. Sí, bueno, tengo... A mí me gustan, no tengo tampoco muchos libros, pero bueno, intento tener diversas Biblias porque a veces las traducciones son incorrectas del original hebreo, del original griego. Siempre es bueno comparar cuál es mejor. Aquí tengo una que es la Biblia de Thompson, de la edición de Reina Valera del 60, que es la Biblia protestante pero que tiene una traducción muy buena. Lo que pasa es que no incluye los deuterocanónicos. Luego tengo también aquí que es la Turaj Nevaimu Katjubim, que es la Biblia hebrea, ¿no? La que se usa convencionalmente, los judíos. Y que pues es la original, ¿no? El Antiguo Testamento, como sabemos, incluye los judíos. ¿Tú eres partidario de las clases de religión en las escuelas? Yo sí, por una sencilla razón. No que se institucionalice como obligatoria, ¿no? Yo creo que es siempre respetable que haya una división, los que quieren dar estudio, los que quieren dar religión. Pero yo soy partidario porque la mayoría de las personas no tienen un acceso, ellos son cristianos, son católicos, pero no tienen acceso a conocerla bien. Hay mucha ignorancia bíblica y teológica. Yo creo que si hay un profesor que puede darlo y puede enseñarlo y luego puede servir para afirmar, yo creo en esto, por algo. Pero no sería más pertinente. Desde el punto de vista científico, pregunto, ¿historia de las religiones? ¿De todas? Sí, lo que pasa es que historia de las religiones ya no sería tan profunda. Eso se puede dar geografía y historia y puedes dar simplemente Israel, como historia de Israel. Fernando Sabatero decía el otro día, vale, muy bien, que se dé historias de las religiones, pero que también se dé historia de las supersticiones. Hombre, es bastante irónico, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Porque son cosas totalmente distintas, mezclar la religión con la superstición, que son cosas científicamente no son exactas, no lo pongo en duda, pero no tiene nada que ver una superstición con una enseñanza moral que representa la religión. La religión es el alimento espiritual del hombre. El hombre sabe que va a morir y eso es horrible, ¿no? Saber que vas a morir. Tienes que tenerte a algo, en este caso la religión. Y yo ya no pongo en duda la existencia o no existencia de Dios. Yo ya me dedico, para mí, a ver cuál es el significado que tiene el hombre para Dios y Dios para el hombre. O sea, la coexistencia, no ya que exista Dios o no exista, porque eso es una pregunta que nunca se va a poder responder. Entonces, si no damos un paso adelante, vamos a estar siempre estancados. Y bueno, pues eso, lo repito, nunca se va a poder responder hasta que nosotros lo probemos, si es así. Pero los materialistas, los existencialistas, dicen, hay que aprender a vivir en ese abismo, en ese aparente sinsentido de que sabiéndonos mortales, no creamos en la religión, ni en el más allá, ni en Dios. Sí, pero... ¿Tú crees que es posible vivir sin una fe religiosa? Yo, para mí, no. No lo creo posible, por varias razones. Como decía, es un alimento espiritual, es una fuente de escape. Y la mente humana necesita creer en algo, es como la duda metódica. Yo siempre me estoy preguntando, la duda metódica, no porque este vaso, a lo mejor, yo creo que es blanco y no es blanco. Pero es que, si no nos atenemos a algo, nos volvemos locos. El ser humano no está preparado. No está preparado. Porque sería tanta afluencia de conocimientos que sería una dilatación en las neuronas, que no podría, bueno, ya no se podría asimilar tantas informaciones como un ordenador, ¿no? Si tú les empiezas a meter datos, el ordenador terminará por erronear, ¿no? Pero buscarle sentido a las cosas, por lo visto, es una cuestión antropológica. Es decir, el hombre tiene que buscar sentido a las cosas. Exacto, pero la naturaleza no habla de sentido, sino de procesos. Ahí están las plantas creciendo. Sí. Los ríos fluyendo. Pues es sencillo. Es un porque sí natural, ¿no? ¿Por qué nos tiene que aturdir tanto? Pues es que el ser humano, es la propia constitución del ser humano. El ser humano necesita que le aturde algo. El ser humano no puede estar quieto, no puede estar impasivo. Pero quiero decir, ¿por qué nos aturde tanto que no haya vivir sin la idea de Dios? Pues es por lo que te decía, porque necesitamos tener algún elemento de alimento moral que nos responda a muchas dudas, que como nosotros mismos no podemos responder, pues buscamos algo que a lo mejor lo pueda responder por nosotros. ¿Y la ética no es suficiente? La ética no es suficiente, porque, bueno, además la filosofía, la parte de la ética es el análisis de ese mismo conocimiento, aplicarlo a una moral. Pero hace 30.000 años no existía ninguna religión. Claro, pero para eso está la evolución, ¿no? Bueno, hace 30.000 años, perdona, se empezó a... no sé si hace exactamente 30.000 años, pero se empezaron a enterrar a los muertos desde época muy temprana, a adorar a Venus. Y siempre el hombre ha creído en algo, las fuerzas de la naturaleza. Los sabios lo llamaban el poder supremo, y no le decían Dios, nosotros lo llamamos Dios, lo llamamos así, pero tiene que haber un poder supremo, no puede haber... Y no cabe una religión, Carlos, que sea, en lugar de amar a un intercesor entre nosotros y lo absoluto, una religión que diga que nos apreciemos profundamente los seres vivos entre nosotros, en lugar de otorgarlo a alguien superior. La religión católica también. No, no, naturalmente, pero no en nombre de un ser superior, sino del respeto a lo humano. Sí, lo que pasa es que ya estaríamos remitiendo no solo al hombre, ¿no? O sea, nos tendríamos solo en cuenta nosotros, pero lo que te decía, muchas dudas... Perdona, te corto mucho, ¿no? No, no te preocupes. Pero ¿no es suficiente el hombre y la mujer para creer que vale la pena tener un perfil ético y hacer el bien? ¿Por qué sí, sin esperar una recompensa espiritual esotérica? Sí, pero es que eso moralmente para el hombre es inviable, porque el hombre necesita algo, algo a lo que agarrarse. O sea, no, muy bien podemos estar en comunidad, ¿no? Todos comunicados, todos unidos, pero ya no tenemos algo que nos esté respondiendo. Por ejemplo, si yo a ti te estoy haciendo daño, ¿por qué te estoy haciendo daño? ¿Por qué no te estoy haciendo daño, no? Sin embargo, si yo estoy haciendo el bien, pues yo digo, ¿por qué estoy yo haciéndose bien? Es que me ha tenido que impulsar algo... Porque te produce placer. Bueno, no solo porque me produzca placer, no me tiene por qué producir placer a hacer el bien. Tiene que haber una fuerza superior que me haya incitado a hacer ese bien, en ese acto. Muy bien, estamos hablando de la libertad que nos ha otorgado Dios, de caminos, ¿no? O sea, yo puedo hacer el mal si yo quiero, puedo hacer el bien si yo quiero, ¿no? Pero en ese sentido... Pero un tío tan cartesiano como tú, tan frío, tan documentado, tan analista, y dices, tiene que haber alguien superior. Claro, pero ya estoy especulando, ¿no? Como muy bien habrás notado, pero es que en ese sentido... Al decir, tiene que haberlo. Fíjate, pero es que en ese sentido ya estoy mostrando la debilidad humana para responder a ciertas cosas que no lo podemos responder, y es así. Y yo mismo me he agarrado a creer que existe algo superior, pero como tú otro puede decir que no, y muy bien, le respeto. Yo estoy exponiendo mi argumento de por qué, porque yo ahora mismo tiene que haber. ¿Por qué se ha hecho esto? Y no lo voy a poder responder, ni lo sé responder. Y a lo mejor hace 100 años no sabían responder cosas que ahora sí, y las atribuían a un ser superior. Pero eso siempre pasará. Entonces, hasta ese entonces, yo creo, hasta ese entonces que será un entonces infinito, creo que tenemos que atenerlos. Pero ya es más por cuestión de humildad. Es que el hombre, si él mismo se atribuye los donos, se puede decir, de haber conseguido todo lo que ha hecho, ya sería falta de humildad. Falta de humildad porque, por ejemplo, una rana no ha tenido la misma suerte de poder ahora mismo tener la capacidad de pensar. Y además, no solo eso, sino entre los hombres, los temperamentos son una lotería. Sí, sí, y además que es una suerte que no todos seamos iguales, que eso es otra bendición, porque una rana todas son iguales, las especies son iguales. Sin embargo, en el ser humano todos físicamente tenemos las mismas características, pero somos diferentes. Somos diferentes, tenemos un criterio diferente. Y bueno, pues esa es la gran riqueza que se nos ha dado. Se nos ha dado, yo creo que, un ser superior, otros creen que hemos sido nosotros mismos, pero es como decía, y actúa una cuestión de humildad, de humildad del propio ser humano. No nos podemos atribuir todos los logros. Te apasionan los libros. ¿Vas al cine también? Bueno, el cine, soy muy selecto en las películas, como decía, los diez mandamientos. Además, es una paradoja. Este señor que habla en estos términos y que tiene estos conocimientos, hay pelis en las que no te dejan entrar en el cine, no solo, quiero decir, acompañado sí, pero con tu edad, trece años. Hombre, no me ha ocurrido ninguna situación parecida.